Aquí estamos en Parada de Sil. Bueno, estamos en Parada de Sil, pero no vamos a comenzar aquí el programa. Nuestro programa comienza en Ourense, en el AQIE, porque vamos a hablar de dos tubérculos que son primos de la patata y también vinieron de América, o sea, primos de la patata y emigrantes como la patata, pero que se consumen menos en Galicia y sin embargo, bueno, cada vez tienen más consumo de ellos, hablaremos el boniato y la yuca, pero luego nos iremos a Vigo para visitar a Jorge Vila en su Galician Wine Academy, la Academia Gallega del Vino, que va a dar unos cursos, un curso del wine set de nivel 2 en Ourense el mes que viene y después en Vigo. Bueno, nos hablará de eso y de otras muchas cosas relacionadas con el mundo del vino. Bueno, y luego sí, vendremos a Parada de Sil para visitar el Museo de Chocolate, el Museo de Chocolate, que es el único museo de chocolate que hay en Galicia. Yo me atrevería a decir que es el único que hay, bueno, en muchos kilómetros a la redonda, del norte de Portugal e incluso de Castilla. Hasta Astorga no hay ningún otro. Con estos ingredientes y alguno que otro más que pillaremos por el camino, les hemos preparado este programa para hoy. Bienvenidos a Causas de Comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en la frutería del supermercado aquí, el Dr. Fleming, aquí en Ourense, con Ana María Gómez Reiga. Ana, tú eres uruguaya. Soy uruguaya. De la República Oriental del Uruguay. Sí, de la banda oriental del Río de la Plata. Exacto. Sí, pero hace 21 años que vivo aquí. Bueno, pero... Hija de padres gallegos, así que... Claro. Entonces, bueno, está muy bien que vengas tú hoy a hablar con nosotros, porque hoy hablamos de dos productos que son americanos. Americanos, sí. Que han llegado la... tú tienes la yuca... La yuca. Y esto que es la... El boñato. El boñato o batata. O batata. En algunos sitios de América se le llama batata. Batata y, por ejemplo, nuestros vecinos portugueses le llaman batata doce. Doce. Porque a la otra patata le llaman batata. Entonces... Y porque está dulce. Es dulce. Es de sabor dulce. Bueno, ¿qué me cuentas de ellos? Que son... Son dos tubérculos igual que la patata, originarios de América. Exacto. Pero bueno, empezaron a venir el boñato ya hace un tiempito. Sí. Y la yuca es más reciente. Más reciente. El boñato, además, veo que este está cultivado en España. En España. Dependiendo de la fecha se puede producir aquí. Si no, también viene de... También viene de América. De América, que allí, pues, el clima es mucho más... América Central. Supongo que en el América Central, el norte de América, el sur de América. Sí, sí, es de Costa Rica, según vimos antes, ¿no? Sí, de Costa Rica. Bueno, la gente compra, suele comprarlo... Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente, hay mucho público que es de Latinoamérica, entonces, bueno, viene expresamente por... Pero la gente de aquí ya se empieza a inclinar bastante por el boñato. El boñato, porque además como patata... Por ejemplo, incluso un puré cocido, es riquísimo. El boñato lo haces de todas las maneras. Sí. Lo haces hervido, lo haces frito, lo haces asado. Sí. ¿Y esto también se come más frito que...? Se come más frito, sí, sí. Sí, sí, sí. Se come siempre cocido. Sí, siempre, o sea, hay que cocinarlo. Hay que cocinarlo, sí. Bien, bueno, o sea, sabemos que tenemos dos tubérculos que nos sirven para darle un aire diferente a cualquier plato, como guarnición, ¿no? Sí, sí, como guarnición. Son creo que muy ricos en minerales. En minerales, en potasio y, bueno, no me acuerdo cuáles más. Sí, 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 sí. Este nos decía antes tu compañera, Rebeca, que este era bueno para adelgazar. A mí me conviene, entonces. Bueno, yo creo que a todos, a todos. Yo no lo sabía ese dato, hoy me llevo uno para casa. Sí, 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 sí. Bueno, y los tienen aquí, ya saben. Siempre fresquitos. Sí, siempre, todos los días, nos llegan todos los días fresquitos. Y, bueno, yo creo que merece la pena que la gente los pruebe para eso, para hacer una guarnición con un pescado, con una carne. Con una carne, quedando bien con una carne, incluso cocido. En América del Sur el boñato se pone en algo parecido que es el cocido, que es allí, se llama puchero. Claro. Y también se come hervidos. Sí, 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 sí. Y, bueno, y con la carne. Con la carne queda muy rica. De tierra muy carnívora, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, como aquí. Como aquí. Aquí somos carnívoros. Sí, sí. Bueno, pues Ana María, muchísimas gracias. Y ya saben, si quieren probar estos otros tubérculos... Aquí estamos. Exacto. Bueno, siempre que venimos aquí a la Academia Gallega del Vino, que, bueno, tiene su nombre en inglés, Galician Wine Academy. Pero yo me imagino que eso es porque vosotros impartís desde aquí los cursos del Wineset, ¿no? Me imagino que tienen vínculo con eso. Es la razón fundamental, al ser una escuela autorizada por el Wine and Spirits Education Trust, que suena de esta manera un poco rimbombante, ¿no?, de que tiene su ser en Londres, pues digamos que tenemos un enfoque internacional en muchos de nuestros cursos, sobre todo por impartir esta titulación que tiene este reconocimiento internacional. Bueno, estamos con Jorge Vila, que es el fundador y director de esta Academia, y uno de los motivos por el que estamos contigo hoy es porque vais a impartir, dentro de esos cursos que se dan en el Wineset, el de nivel 2, en mayo, el mes que viene en Ourense, y luego en julio, aquí en Vigo, donde tenéis la sede, ¿no? Correcto. Sí, cada año hacemos varias convocatorias de estos cursos e intentamos acercarlas lo máximo posible a las personas interesadas, profesionales, fundamentalmente del sector, pero también cada vez más apasionados del vino que quieren, digamos, estudiar la cultura del vino a nivel internacional de una forma estructurada y adquiriendo una titulación que tiene reconocimiento internacional. Y lo que hacemos es llevarlo a distintas ciudades de Galicia, aunque nuestra sede está aquí en Vigo. Sí, pero es una Academia Gallega en el sentido real de la palabra, porque hacéis una itinerancia, ¿no?, a través de... Sí, ahora mismo ofrecemos cursos en casi todas las ciudades de Galicia, incluso también en la zona del Bierzo, e intentamos eso, acercarlo, de manera que no sea una razón la distancia o la incomodidad logística para poder hacer estos cursos, ¿no? El nivel 2, cuando ya hablamos, hay un nivel 1, que es el de iniciación, el nivel 2 ya más complicado, me imagino, ¿no? Sí, bueno, el nivel 2 es un librillo, te lo dejé ahí para que le eches un ojo si quieres, es un librillo que, bueno, tiene unas 80, 90 páginas, tal, ya tienes que estudiar un... dedicarle un tiempo de estudio. Realmente el nivel 2 está centrado en distintas variedades de uva que tienen mucho reconocimiento internacional, que encontramos en el mercado con facilidad a nivel internacional, y lo que hace es, a partir de la variedad de uva, ver distintas regiones donde se producen vinos con esa variedad de uva, lo cual permite recorrer geografías de todo el mundo, ¿no? Prácticamente, sí. El nivel 2 es un nivel muy agradable de estudiar, al igual que el nivel 1, ¿no? Bueno, es en el nivel 3 cuando ya empieza la dificultad a hacerse un poquito más dura y tal, pero tanto nivel 1 como nivel 2, quizá también porque tienen asociado un examen que es un tipo test y esto hace que sea más sencillo también superarlo, pues son niveles muy agradables de estudiar y de cursar. Ahí es donde todavía comparten, digamos que curso, los aficionados y las personas que tienen una vocación profesional, ¿no? Porque al final, una vez cumplidos estos, los cuatro niveles, ¿no? Que otorga el Wineset, ya hay salidas profesionales interesantes, ¿no? Bueno, hay salidas profesionales, yo diría casi, desde el nivel 1, casi te diría, por ejemplo, en Londres es muy habitual que para trabajar en la hostelería, desde los puestos más sencillos, te exijan tener el nivel 1, ¿no? Para tener un conocimiento básico de vino, servicio, maridaje, a nivel básico. Por cierto, un curso muy agradable de hacer y de cursar. A partir del nivel 2, ya, digamos, tiene ya cierto el prestigio de puestos comerciales o de tener más conocimiento y de tener también la capacidad de poder explicar ese conocimiento a la hora de vender vino o de encontrarte en una feria internacional. En el nivel 3, ya hay un salto importante, ya son personas que tienen responsabilidad dentro de sus ámbitos en las diferentes empresas. Por cierto, que te sorprenderías la cantidad de aficionados que llegan a hacer incluso el nivel 3, ¿no? Por placer. Y después ya el nivel 4 ya es otra cosa, ya es casi como una pequeña carrera de dos años que tienes varias asignaturas que tienes que estudiar, exámenes, ya solo se estudia en inglés, en varias escuelas, ahora mismo en España no hay ninguna donde poder estudiarlo, entonces lo estudias en Londres o en Burdeos o... Pero vosotros los encarriláis para ese tipo de... a la gente que quieras. O sea, nosotros impartimos hasta el nivel 3, que suele ser lo habitual que demanda el mercado. El nivel 4, pues en este caso, por ejemplo, yo tengo el nivel 4, pero es algo que ya estudias de forma excepcional. Aparte de estos cursos, este curso va a ser en Ourense, primero, en mayo... A mediados. Segundo fin de semana, ¿no? Del 13 al 15 de mayo, es lunes, martes y miércoles. Ah, lunes, martes y miércoles. Como va muy enfocado a profesionales, aunque también tenemos aficionados, es verdad que buscamos el periodo de la semana donde los profesionales a lo mejor tiran un poquito menos de... sobre todo en hostelería o tal, que suele ser lunes, martes, suele ser en esas fechas. Y es va a ser en el liceo, ¿no? En el liceo de Ourense, que es nuestra sede en Ourense, una sede que es un lujo poder trabajar en ella, porque estar en un palacio del siglo XVI o tal, que nos acoge de esa forma tan rodeados de cultura y de arte, que realmente es el perfil que nosotros queremos enseñar del vino, ¿no? La parte cultural del vino. Y luego, aquí en Vigo, en esta vuestra sede, en julio, ¿no? En nuestra casa, efectivamente, en el mes de julio, que eso es a mediados de julio también, y aquí siempre, claro, estamos en nuestra sede, aquí en la Ribera do Berbés, a la que, por cierto, invitamos a que nos vengan a visitar y a conocer vigueses y gallegos en general. Es importante, la gente que quiera hacer estos cursos, que se matricule con tiempo, porque vosotros le enviáis para que cuando empiece el curso tengan ya los curiosos, incluso ya puedan haber leído, ¿no? Tenga un poco preparada la materia, ¿no? Esa parte es muy importante. Digamos, el esquema que sigue en estos cursos es que en el momento que te matriculas, recibes la documentación para hacer un estudio previo en tu casa, ¿no? Ese estudio previo es fundamental, porque después, durante las jornadas presenciales, lo que hacemos es repasar toda esa materia a cierto ritmo, que no es lo mismo que hayas estudiado previamente a que no lo hayas visto. Y, además, el examen es el último día del curso, por lo tanto, si no has estudiado previamente... Claro. Y hay la parte práctica, que se prueban vinos. Hombre, sin duda. Que eso es lo más... De hecho, por ejemplo, en el nivel 2 es muy interesante, son 43 vinos de todas las partes del mundo. Es interesante, además, porque el Wine Set, esta institución, nos exige buscar un perfil de vino que sea representativo de la zona. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque una vez que conoces los estilos más representativos de cada zona, es decir, que puedes hablar de cuál es el estilo de vino que se produce en Sancer, o en Málvore, o en Nueva Zelanda, una vez que pruebas ese estilo, sí que ya puedes investigar otras formas de elaborar, otras diferencias y tal, pero es muy importante que tengas la referencia correcta, ¿no? Y esto te permite ver esas referencias y registrarlas correctamente. Bueno, aparte de esta, los cursos de iniciación, los cursos dedicados también a vinos gallegos. Y a mí lo que me gusta cuando te vengo a hacer una entrevista, es que aparte de que aprendo con lo que me cuentas, aprendo con lo que me enseñas. Ya tenemos algo, ¿no? Veo, es que este vino ya estoy oliéndolo, ¿no? Desde que empezó la entrevista. Y nos has traído dos vinos de dos continentes. A ver, te he dado de elegir entre dos, que uno es un vino chino. Es una rareza todavía en el mercado encontrar vinos chinos, pero no hace mucho hemos tenido una sesión sobre vino chino aquí en nuestra academia, que ha tenido mucho éxito. Y me parece interesante estar al día de lo que sucede en otras partes del mundo, sobre todo las personas que estamos metidos dentro del sector, para poder comparar, ver tendencias y estas cosas. Porque allí además es una cuestión estratégica lo de la plantación de vinos. O sea, está plantando masivamente. Ya es la cuarta, el cuarto viñedo del mundo. Es desbancado a Italia, me parece. Sí, en extensión acabará siendo pronto el primero seguro. Obviamente no será por disponer de extensiones en China que no lo consiga. Pero es verdad que además el mercado chino es un mercado muy interesante ver cómo evoluciona. Ha pasado de ser algo muy exclusivo, de solo precios prohibitivos. Ahora se está también democratizando. La clase media china está empezando a beber vino. Y esto también está cambiando el perfil de vino que producen. Y este es un vino de California. Y este es un vino californiano. Es una variedad que se llama Zinfandel, que es la misma que la primitivo italiana. Y es una variedad que particularmente viñas muy viejas en California. Hay algunas zonas donde se pueden encontrar vinos de muy buena calidad. Es una variedad que nosotros aquí bebemos muy poco. Muy poquito. Pero que tiene su interés también. Por eso me gusta venir, porque aprendo. Y la verdad es que es una variedad muy expresiva. Sí, notarás también la calidad del clima. Frutas negras más intensas. También quizá no la acidez a la que nosotros estamos acostumbrados. Es una acidez un poquito más baja. El alcohol y el cuerpo se notan más. Un perfil también más nuevo mundo, que le llamamos, porque tiene más carga de madera. Bueno, pues otro estilo diferente que nos ayuda a viajar. Sí, se puede viajar con los vinos sin salir de... Bueno, lo ideal es viajar y probarlos in situ. Pero viniendo aquí podemos hacer un viaje por cualquier región del mundo. Vosotros os movéis por todo el mundo. De hecho, aparte de viajar por el mundo, que es una cosa, digamos, preciosa, poder reconocer los paisajes que vas viendo en el mundo en distintas botellas. Eso es algo que el vino te aporta y muy pocas bebidas. También te aporta otro tipo de viaje, que es el viaje en el tiempo. Sí. Yo he escuchado esta frase y me parece muy gracioso. Hay dos formas de viajar en el tiempo, Cuba y el vino. Sí. Y es verdad que el vino te permite ir a épocas pasadas, a ver climas anteriores, a ver lo que has sucedido hace 10 años en la viña. Es verdad. Y esto no es tan fácil. Disfrutar del tiempo como placer, en el gusto, en el olfato. Es algo muy valorado. Bueno, Jorge, ha sido un placer estar aquí contigo, aprender otra vez más cosas y, bueno, invitar a nuestros espectadores que si quieren participar en esos cursos los tienen... Es imprescindible para los haber hecho el 1, lógicamente. Pues no, mira, es curioso. No se exige haber hecho ninguno de los niveles anteriores, incluso para el 3 tampoco, ¿no? Es necesario haber hecho el 2 antes. Es algo que es más una decisión personal. Es muy conveniente. Es muy conveniente. Es la forma, digamos, de hacerlo más progresivo, de forma más orgánica. Ya. Pero es verdad que algunas personas que ya tienen un conocimiento muy extenso, pues deciden directamente hacer el 2 o hacer el 3, incluso, ¿no? Es verdad que no es lo más recomendable, pero sí, sí que se puede hacer. Bueno, pues muchísimas gracias y volveremos otro día aquí a probar otro vino. Un placer. Encantado de recibiros y de seguir hablando de vino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy aquí delante de este cartel que, como ustedes verán, bueno, yo para verlo tengo que, efectivamente, están ahí, el cartel de la barquilleira. Estamos en Parada de Osil y la barquilleira es un emblema de Parada de Osil. ¿Por qué? Porque de aquí salieron, yo creo que para toda España, hombres y mujeres que se dedicaron a ese oficio vendiendo barquillos. Es uno de los oficios trashumantes de la provincia de Ourense, como el de afilador. Y nosotros creo que algo se le pegó de ese dulce a esta tierra cuando, a principios del siglo XX, se montó la fábrica de chocolate Casades, que hoy vamos a visitar porque es el museo de chocolate, el único que hay en Galicia. Y, como les decía en la presentación, el único que hay en todo el noroeste, hasta Astorga, no hay otro. Y, bueno, merece la pena conocerlo. La Ribeira Sacra está siempre presente en nuestro programa. Hemos realizado rutas y visitas, por ejemplo, el pasado otoño, con un recorrido por Ate y Seira. Allí vimos sus bosques con las tonalidades tan características de esa estación, esos colores cálidos que dominan desde el amarillo hasta el ocre. Regresamos a Castro Caldelas para participar en la fiesta de los fachos. Era un gélido y totalmente despejado día de invierno el pasado mes de enero. Ahora hemos vuelto, en un caduroso día de abril. Lo hemos hecho a Parado de Sil, en plena explosión de la primavera. Ahí, la ribeira sacra orenzana nos muestra cómo los bosques se empiezan a revivir, con los primeros brotes de color verde en los robles. Los castaños centenarios todavía tardarán un poco en iniciar su nuevo ciclo. Parado de Sil es un municipio de montaña, desde el que se tiene un dominio de buena parte de los cañones del Sil, con numerosos miradores desde los que se observa la evolución del río a través de sus meandros, con el municipio de Sober, el Lugo y los viñedos de Amandí, en la orilla norte. Su población es de algo más de 520 habitantes, que se reparten por los pueblos de sus nueve parroquias. La más poblada es Santa Mariña de Parado de Sil, donde se encuentra la Casa del Concello y, en lugar de Teimende, el Museo del Chocolate, que hoy visitamos. El museo ocupa la casa en la que durante buena parte del siglo XX, hasta su cierre en la década de 1980, fue la fábrica de chocolates Casares, un negocio familiar transmitido de generación en generación hasta su cierre por jubilación. Fue la última fábrica artesana rural de la provincia de Urense. Gracias a la cesión llevada a cabo por la familia Casares y a la rehabilitación del inmueble por parte del Concello de Parado de Sil, el museo abrió sus puertas en 2015. Hoy podemos ver funcionar prácticamente todas sus máquinas, que se mantienen en perfecto estado, de tal manera que se podría seguir elaborando con chocolate. Muchas de ellas proceden de la industria chocolatera, de la gran capital de este producto que es Astorga, desde donde los maragatos extendieron los conocimientos de su elaboración a toda Galicia. Cristina Rico, técnica de turismo, realiza las visitas guiadas por este pequeño y acogedor museo. Nos cuenta su historia y de paso le pedimos que nos dé pistas sobre qué otras cosas visitar ahora en primavera en Parada de Sil. Estamos en el Museo del Chocolate de Teimende, en Parada de Sil, propiedad de la familia Casares. La familia Casares fue una pionera en su época. Empezó, digamos que los comienzos de este museo se dieron allá por el 1900, cuando el abuelo de Ricardo, que es el personaje más visible, el abuelo de Ricardo decidió montar aquí una fábrica de chocolates sin apenas conocimientos en la materia, simplemente tras un viaje a Astorga, que le vino la inspiración. Entonces él decide comenzar este negocio simplemente con tres máquinas, que serían una tostadora, una descascarilladora y un molino. Entonces así comienza la historia de la fábrica de chocolate de Teimende. Le sucede su hijo y su hijo cae enfermo allá por los años 1930-1940 y tiene que tomar el relevo Ricardo. Ricardo es quien va a traer la modernización a esta fábrica, quien va a adquirir todas estas fábricas ya eléctricas que tenemos aquí. Ricardo continúa con el negocio hasta los años 80. En los años 80 aterrizan en España las grandes fábricas de chocolate introduciendo sucedáneos del cacao y demás. Y Ricardo ya estaba en edad de jubilación y dice yo, por un lado, no puedo competir con estas fábricas en precio y por otro, yo me niego a hacer el chocolate de toda la vida, el chocolate que llevo haciendo desde siempre. Y cierra, cierra la fábrica en el 1980. Así se mantiene hasta el 2013 que el ayuntamiento decide adquirirla, pues restaurar el edificio porque estaba casi en ruinas en aquel momento y abre este edificio como sala de exposiciones en el 2015. Realmente las opciones son infinitas, para no decir, tiene unos paisajes espectaculares, además en primavera, como tú bien dices, digamos que ya el tiempo comienza a ser un poquito mejor, tenemos unas temperaturas más altas, no llueve tanto como en invierno y entonces quizá pueda ser la época ideal para practicar senderismo, para practicar BTT. Tenemos tres rutas dentro del centro BTT Ribeira Sacra, tenemos dos rutas de senderismo homologadas y además de eso, pues es una época maravillosa para visitar otros recursos del ayuntamiento, como pueden ser el monasterio de Santa Cristina, la joya del románico de Ribeira Sacra o la necrópolis medieval de San Vítor de Barça-Coba. Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Hay que volver a Parada de Sill. Nosotros durante estos 16 años hemos venido muchísimas veces, casi siempre en otoño. El otoño en Parada de Sill no tiene farangón, con esa paleta cromática que dominan los ocres y dorados, pero es que en primavera también merece la pena venir. Así que hoy hemos venido solo a dar una pequeña pincelada gastronómica, historia histórico-gastronómica, pero volveremos para disfrutar de esta primavera en Parada de Sill. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Parada de Sill. Aprender idiomas Consumir cinco pezas de freuta o día Ensinarlle algo nuevo o meu filho todos los días Gustame ir o súper